...para Altamira, inversiones que estará llevando a cabo el gobierno del Estado y donde le estamos apostando fuertemente al desarrollo económico de esta gran ciudad a través del puerto de Altamira, como también acerca de otros proyectos que vienen aquí en este municipio que estará dando a conocer en los próximos semanas a través de la Secretaría de Fomento Económico, también platicamos acerca de las necesidades que se tiene en este municipio, en el ordenamiento urbano, en el ordenamiento territorial es de todos conocido, que si bien es cierto el sur de Tamaulipas ha crecido de una manera importante donde están llegando cada vez más inversiones, especialmente en el tema energético y otras áreas de desarrollo económico, también es cierto que si hay una ciudad que va a crecer y debe de crecer ordenadamente es Altamira, toda vez que Madero y Tampico están un poco más limitados para su crecimiento en infraestructura de vivienda, entre otras pero que sin embargo, viéndole ya como un todo, como una zona conurbada como lo que es la capital en la cabeza de las...